Cajones, pisos, fuerzas, ¡de una! No es poca cosa, siempre digo yo, sí, mi tía Pepa, su humor hace que quima, no está dispuesta, yo no sé por su corazón, mi tío Bruno, ¡no se habla de Bruno! Con llave del futuro, el desapareció, ¡oh! Ella fue más violenta y sin duda, ¡oh! Sus crisos sobremedios se le dan, esperen para impresionarse más, ¡oh! Hizo a Pepa y mi papi, hizo a Julieta, y así la cuña se escondueve la barriga, ¡así, así! Hemos durado, abrido el brazo, el fruto es mi beso, ¡no se habla de Dios! Y que yo me quedo, la gente me entonjera, la mafia que se invita, ¡vengan por generación! Antón los oye, hasta una aguja, no miro gusta, Antón los recibe el don, Mis dos hermanas, quizás de la risa, una aguja, la otra es perfección, Todos por cariño, gracias, de las perfecciones, ¡es la solidea, somos prudentes sin par! Sabrán mucho más de Madrigal, así es nuestra familia Madrigal, En donde todos son fantásticos y mágicos, somos así en la familia Madrigal, ¡adiós!